Hoy te quise llamar Pero no te pude marcar Porque sé que si escucho tu voz Mi pobre alma no podré aguantar Sé que todo terminó Y que tú ya tienes nuevo amor Está bien, no puedo comprender Pero no entiende mi corazón Porque te extraño Mi amor te extraño Cierro mis ojos, te miro y comienzo a llorar Te extraño Mi amor te extraño Diario lo intento pero no te puedo olvidar Te extraño Hoy te salí a buscar Pero me tuve que regresar Porque sé que si te vuelvo a ver Mi pobre alma no sabrá qué hacer Sé que todo terminó Pero no entiende mi corazón Porque te extraño Mi amor te extraño Cierro mis ojos, te miro y comienzo a llorar Te extraño Mi amor te extraño Diario lo intento pero no te puedo olvidar Te extraño Te extraño Te extraño Te extraño Te extraño Tuite y tuve que la quinta Te extraño Si te eches